También me gustaría recordaros que estamos jugando la Pokémon Twitch Cup Estoy ahora mismo en directo en twitch.tv hitboxkid Así que si me quieres acompañar para estar conmigo y hacerme compañía, te lo agradezco Ahora sí, vamos con el vídeo Brimstone, Brimmy Brimmy, no quiero ser raro, pero por favor no compras Phantom Tengo un malo sentimiento de esto, ¿sabes? No compras Phantom, chicos, no lo hagas Sí, sí, por favor, por favor Gracias, realmente aprecio Brimstone Gracias Por favor, chicos Ok, voy primero Increíble, chicos Estoy muerto, bye bye Granada en posición Coño, yo pensaba que iba a... Cuentaos a vuestros miedos Cuentaos a vuestros miedos Take one, take one, baby, que short Venga, al lío Degando Reina muerta Backside, backside Ok Ok, go back Amazing babies, amazing babies Come back, boys, it's mine It's mid, it's mid, it's mid, bro No hay nada detrás ¡Los enemigos, chicos! Es increíble Qué un equipo, chicos, eres increíble Excepto tú, Reina, eres un poco tóxica No me gusta tóxicas Ok, voy a... ¿Puedes ir a ver, chicos? Reina, Fenix, Fenix No, tú eres Reina Yo soy Fenix Saca mi trick, pero confío No, no, no ¿Por qué no estás? ¿Mami? Sara, por favor Los E-Guys No, nos va a aguantárselo ¡Cuidado! ¡Vamos Reina! ¡Vamos Reina! ¡Apartad la vista! ¡Vamos Reina! ¡Enemy Down! ¡Enemy Down! ¡Enemy Down! ¡Enemy Down! ¡Amazing! ¡Enemy Down! ¡Amazing! ¡No, es mi frag! ¡Ladme! ¡Enemy Down! ¡Amazing! ¡Nueve! 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 ¡No, es mi frag! ¿Has visto eso? Chicos, tengo una pregunta ¿Has aprendido de los lineups en balustrats.com? Es tu sponsor bro, por supuesto Mi bebé Es el mejor sitio de balustrats que puedes encontrar Fenix, es que solo... Por supuesto Chicos, voy a rasar como un perro ¿De acuerdo? Wow, 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 wow ¡Vamos, bebés! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Revive! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Qué equipo! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! Ellos han empezado siendo locos, o sea. Yo estaba bien, yo estaba normal. Chicos, este es el mejor equipo que has tenido o no. Gracias, Indy. Me sentí en el amor con este equipo. Voy a lurchar de nuevo, ¿ok? Increíble, vamos. Reyna. Reyna está muerta. Adiós Reyna. Esa es por ser tóxicos. Enemies, chicos. Ok, un gran juego. Tartista tactical, dicen. Liars. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? No jodir. No jodir no meganca. Voy a podrejar. ¿Quieres jugar? Si, izquierda. Peque, peque, peque. Tienes un segundo, necesito una arma. No hay arma para mí. Tienes un segundo. Tienes un segundo, tienes un segundo. Vea esto, tío. ¡Amazing! ¡Gracias, bro! ¡Estas todos increíbles, chicos! Excepto tú, Reina. ¿Qué es eso? Lo siento, Reina, me olvidé que me volví. Se me va mucho el personaje, me está abduciendo. Es como cuando Homer se puso un trasplante de pelo y el pelo le empezó a comer. Me recuerda a eso, tío. Y que se volvió criminal, se volvió el... Pues me está pasando un poco eso. ¡Enemy down, baby! I'm coming to me, baby. Go away, baby. Go away, baby. ¡Guay, May I see! ¡Es parejo, chico! Vamos a ver, vamos a traer Sí, vamos ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Enfrentaos a los miedos! No puedo, no puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Race slow! ¡Me cago en mis putos muertos! Un enemigo. Quedan 30 segundos Spy colocada ¡Wow! ¡Brimi! ¡Amazing! ¿Estás single, Brimi? ¡Amazing, bro! ¡Amazing! ¿Estás single, Brimi? ¡Increíble! ¡Nice de conocerte, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Jodete, cerra! Esperado! Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños ¡Choc, choc, 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 choc! El ¡Gracias!